¿Qué dijiste tú? El verde El verde fue la foto tuya para estar en mi cartera Un beso Un beso de que sea pequeño por la carretera Lo tuyo Lo tuyo fue el interviteño de la moría ¿Qué dijiste tú? Que más oscales y deshonran sin tantas cosas No prendes a que el destino a otros efectos Jamás te dije una mentira, te mete un chastaje Así es peor Así que listas el amor para su conveniencia Así que listas el amor a todos y de siempre Pregunta si dejaba que yo Un beso de que el destino a todos y de siempre Gracias.